Recuerden que la semana pasada iniciamos una serie especial también sobre las 21 lecciones de finanzas personales que aprendimos durante la pandemia. La primera fue que hay que tener un fondo de emergencia, hay que estar preparado con un fondo de emergencia. La segunda, ya no me acuerdo cuál fue, la tercera de hoy es esta. Los planes de jubilación necesitan flexibilidad e innovación. Entonces, 81 millones de personas en este país informaron que su momento de jubilación se ha visto afectado por la volatilidad de los mercados financieros durante la pandemia. A muchos ha afectado el tema de la bolsa. La mayoría cree que necesitarán trabajar más tiempo de lo que habían planeado anteriormente, según una encuesta sobre actitudes y expectativas laborales y jubilación de la empresa H-Wave y la asociación con Edward Jones. Entonces, la mayoría está posponiendo la jubilación por un promedio de uno a tres años. La pandemia afectó tanto la parte económica que de uno a tres años hay que mover, hay que que se espere un poco la jubilación porque no hay dinero. Entonces, esta situación es un llamado de atención para muchos futuros jubilados sobre la importancia de no tener planes y expectativas de jubilación, como si estuvieran grabados en piedra. Hay que ser muy flexibles, no hay que confiarse. Otra cosa, hay que estar vigilando las inversiones. Mucha gente invierte un dinero o pone un dinero en la bolsa o lo pone por aquí y se olvida, se olvida totalmente. No, hay que estar ahí en la jugada, hay que estar pensando, hay que estar mirando. En las anualidades, por ejemplo, bueno, las anualidades dan una tranquilidad porque las anualidades son contratos a cinco, siete o diez años. Entonces, tú sabes que tu dinero está seguro, que nunca se va a bajar y que no hay ningún problema, que siempre va a estar ganando, siempre va a estar creciendo, creciendo de manera segura. Entonces, esas te dan tranquilidad. Pero si tienes inversiones para tu retiro que son volátiles, es decir, que sube y baja, que se pueden perder, hay que estarla vigilando. Hay que estarles poniendo un ojito porque uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, es muy importante este tema para estar uno pendiente del retiro. Y esa es la tercera lección que nos ha dejado justamente la pandemia, el estar pendiente de la jubilación. Ya no estamos hablando, hablamos al principio, de planear el retiro, de tener un GPS, de tener un plan de salida, un plan de retiro. No, es tenerlo y luego seguirle poniendo cuidado. Y esa es una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia. La pandemia ha sido la madre de muchas lecciones, ha sido una maestra impresionante en materia financiera. Y justamente hoy, fíjense, hemos tenido un programa muy enfocado en la planeación del retiro, el cuidado de ese dinero y el estar vigilantes con ese dinero.